Música Nuevo retraso en la inauguración del pabellón municipal de deportes. Aún no está ni mucho menos terminado la última fecha a la que han dado hoy y no sabemos si es definitiva, sitúa esa reapertura en el 23 de febrero. Así lo ha anunciado desde el ayuntamiento el alcalde tras la reunión con la empresa constructora y el club colegial. Como están, muy buenas tardes, es miércoles 24 de enero y el secretario regional del PSOE, Luis Dudán, que ha mantenido un encuentro en guardo con colectivos sociales y económicos. Sobre la mesa, los problemas a los que se enfrenta la comarca de Guardo. El PSOE quiere escuchar a todos los colectivos para incorporar propuestas a su programa de gobierno 2019. Dudanka asegura que lucharán por los puestos de trabajo de la Central Térmica de Belilla y del resto de vecinos que se vean afectados. La muestra de cine internacional de Palencia comienza el 23 de febrero con diversas novedades. El cartel y los premios que reciban los ganadores han sido elaborados por Creativos Palentinos y el certamen 90 segundos de cine se amplía al resto de la región. Manos Unidas ha presentado la campaña de cara a este año 2018, un año en el que pretenden sacar adelante proyectos de educación en países en vías de desarrollo. La semilla fundamental para regalar un futuro mejor a millones de personas. Y en el capítulo deportivo, el de hoy puede ser el penúltimo partido que juega Chocolate Estrapa en el Adolfo Nicolás. En esta oportunidad recibirá al Araberri, equipo que está por delante del conjunto morado, que necesita la victoria sí o sí para seguir optando al play-off. El secretario regional del PSOE ha visitado Guardo. Hoy hablamos de las reivindicaciones de la comarca. El Partido Socialista está inmerso en confeccionar lo que denomina su programa de gobierno de cara a 2019. Para ello, su secretario regional, Luis Tudanca, está haciendo una ronda de contactos para conocer propuestas de colectivos y asociaciones. Hoy ha visitado Guardo, como decíamos, y allí ha estado Cristina Pastor. Luis Tudanca se ha reunido hoy con varias asociaciones y plataformas vecinales de la comarca de Guardo para conocer sus demandas. Unas propuestas que pretende incluir en su programa electoral de cara al año 2019. Aquí han abordado problemáticas como, por ejemplo, la despoblación o la falta de trabajo en esta zona castigada, por ejemplo, por la crisis del carbón. Luis Tudanca asegura que lucharán para hacer frente al problema de la despoblación y garantizar los servicios públicos en zonas desfavorecidas como la comarca de Guardo, una zona que se enfrenta al cierre de la central térmica de Belilla. Hace ya más de cinco meses que el Partido Popular firmó la sentencia de muerte de Garoña y hace más de cinco meses que estamos esperando un plan de reindustrialización. Yo espero, y desde luego el Partido Socialista se va a emplear y se va a remangar para que eso no pase aquí, para que el Partido Popular no deje tirados ni a los trabajadores de Belilla, de la planta térmica de Belilla, ni a todos los trabajadores y trabajadoras de la comarca. Tudanca ha recordado la manifestación celebrada el pasado sábado en Valladolid, que ha calificado como histórica. Una movilización en la que participaron miembros de la plataforma de Guardo. El secretario regional ha calificado al consejero de Sanidad de irresponsable y pésimo gestor y responsabiliza tanto a Herrera como a Mañueco de mirar hacia otro lado. Pues yo les pido que vengan a Guardo a explicar lo del hospital comarcal de Guardo, a explicar la falta de una uvi, a explicar la falta de pediatra, a ver si son capaces, porque no tiene explicación, no tiene justificación. Tudanca ha escuchado en Guardo las reivindicaciones de los colectivos sociales y económicos, una cita a la que también ha asistido Miriam Andrés. Aquí estuvo la presidenta de la Diputación, estuvo el delegado territorial de la Junta, vendiendo a bombo y platillo los miles de usuarios que cogían las líneas de autobuses. Estamos acostumbrados ya a que esas cosas parezcan un logro cuando son derechos que se han quitado anteriormente. El secretario regional ha completado su viaje al norte de Palencia con una visita a la reserva de bisontes de San Cebrián de Mudá. Por cierto, que Iberdrola sigue dispuesta a cerrar sus dos centrales térmicas de carbón antes de que acabe este año, una de ellas, ya saben, la ubicada en Belilla del río Carrión. Se lo contamos junto con otras informaciones en el capítulo de breves. Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, ha reiterado su intención de cerrar las dos centrales térmicas de carbón que mantiene operativas, situadas en Asturias y en Belilla del río Carrión. Lo ha hecho en el Foro Económico Mundial celebrado en la ciudad suiza de Davos. Galán cree que el Gobierno dará marcha atrás y permitirá su clausura, a pesar de la postura del Ministerio de Industria, contrario al cierre desde el primer momento. Ocho ayuntamientos de la provincia recibirán ayudas de la Diputación para ampliar o mejorar sus polígonos industriales. El valor total asciende a 180.000 euros. Esta subvención cubre el 60% de los presupuestos aceptados, con un límite de 50.000 euros. Los ayuntamientos beneficiarios son Osorno, Aguilar de Campó, Saldaña, Villamuriel, Venta de Baños, Guardo, Dueñas y Ampudia. El sector turístico remonta en 2017. Gana viajeros hipernoctaciones, pero no por el impulso de Palencia, que junto con León es la que peores resultados obtiene. Pierde viajeros un 1,8% hasta los casi 191.000. Hipernoctaciones un 4,7% hasta las 337.000. 1º octubre, después noviembre, luego enero, finalmente primeros de febrero, pero la historia no acaba aquí. El pabellón no se va a inaugurar hasta el 23 de febrero. Eso sí, no hay más sorpresas. Tras la reunión entre el Ayuntamiento, Empresa Constructora y el Club, se ha fijado esa nueva fecha. Nuevo retraso. El pabellón ya no se inaugurará con el primer partido de febrero en casa del Chocolate Estrapa. Ya se habla del 23 de febrero. Ya no sé si hablábamos del día 9 de febrero. Creo que el siguiente partido es el 20 y tantos. Y por lo que pude percibir ayer, estaban hablando de finalizar las obras el 31 de enero, pero el partido dejarlo para finales de febrero. Comprensible a tenor del estado de las obras. Y eso que desde el equipo de gobierno dicen lo siguiente. Lo que es la obra contratada está finalizada y que a partir de la semana que viene lo que se está haciendo es la reposición, en este caso del parqué, que es lo que quedaba. Y yo creo que en eso es en lo que estamos cerrando. Ya han probado iluminación, han probado calefacción, han probado todos los aspectos. Por lo tanto, se fija como fecha de inauguración el 23 de febrero, pero tengan en cuenta esta otra fecha, 17 de marzo. Ahora Malikian, en su gira para presentar su nuevo espectáculo, hará escala en Palencia. De las 3.000 entradas, quedan poco más de 500. Con respecto a otras obras, en este caso de futuro, también polémicas, el plan director del Cristo. El alcalde quiere desbloquear su paralización el viernes. Se propondrá, de momento, y dentro del plan de accesibilidad, mejorar los accesos al Cristo. De cualquiera de las maneras, iniciemos un proceso con un proyecto de mejora de la accesibilidad como primer paso en la mejora de ese plan director. Una incógnita, de momento, también, si se convocará un nuevo concurso de ideas o se trabajará sobre el segundo premio de la hasta ahora vigente. Por cierto, que el Ayuntamiento de Palencia, junto al delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, han presentado un cupón ilustrado con el Cristo del Otero. Será para el sorteo de este fin de semana. Se han repartido 5 millones y medio de cupones por todo el país. El premio principal asciende a los 300.000 euros, así como 5.000 euros al mes durante 20 años. Este cupón llega en un momento en el que han aumentado los compradores de la ONCE en más de un millón. Hicimos un balance un poco de cómo nos había ido el año pasado, alcalde, y estuvimos viendo las ventas, que es lo que más nos preocupa siempre, porque de ahí nace todo lo que somos capaces de hacer luego, para bien, absolutamente. Y en ese ver las ventas, pues empezamos a ver cuántos clientes hemos ganado, hemos perdido el año pasado, cuánta gente se acerca a comprar cupones, por ejemplo, a un punto de venta. Y nos hemos dado cuenta que el año pasado la ONCE creció en más de un millón y medio de clientes en toda España. Y de la capital a Bruselas, la presidenta de la Diputación y vicepresidenta de las Asociaciones Montañas, Ángeles Armisen, ha mantenido un encuentro con el vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel. Una reunión para conocer de primera mano los trabajos de la Cámara Europea en materia de despoblación y las posibles líneas de financiación para acabar con ese problema. También Valcárcel ha confirmado que trabajan para conseguir una reunión con el comisario europeo para trasladarle los problemas y circunstancias especiales de los municipios de Montaña. Asimismo, Armisen ha mantenido reuniones de trabajo con las eurodiputadas Irache García y la italiana Mercedes Breso. Y balance positivo de la Diputación tras la participación de Alimentos de Palencia en Madrid Fusión, uno de los mayores escaparates gastronómicos de nuestro país. En su 16ª edición, más de 200.000 personas han pasado por el recinto en el que los alimentos de Palencia han estado representados por 15 productores y hosteleros. Este es el quinto año en el que la institución provincial ha apostado por esta promoción que la Diputación seguirá apoyando. En un mes comienza la Muestra de Cine Internacional de Palencia, cuyo cartel anunciador y nuevos galardones han sido presentados esta mañana junto con otras novedades. Los jueves del mes de febrero habrá cine en versión original y el certamen 90 segundos de cine se amplía al resto de la región. Este es el nuevo cartel de la Muestra de Cine Internacional de Palencia que se desarrollará del 23 de febrero al 3 de marzo. Usamos el logo del logotipo de la Muestra, el ojo. Esto lo hemos sumado también a una representación de una escalera con 27 peldaños, uno por año. En su 27ª edición, a la que se han presentado 1.800 trabajos, la Muestra contará con unos premios diferentes creados por el artista Dimitri. La mayoría de los premios que veo lo que te apetece es que te den el premio, pero no te apetece llevarte el premio a casa, porque suelen ser unas estatuillas que quieren contar algo que al que recibe el premio no le viene. Entonces mi objetivo es básicamente que te apetezca llevarte el premio a casa. Así de sencillo. Y ahora la casualidad de que voy a trabajar también con el concepto de las líneas y los ojos. Y hay una sorpresa que no voy a decir, ni vais a ver hasta el último momento. Además de sus secciones habituales, el festival sigue apostando por el original certamen 90 segundos de cine. A continuación de ese concurso, 90 segundos de cine para dispositivos móviles, en colaboración con Palencia Abierta, y que bajo el lema, muy mal se nos tiene que dar, en esta ocasión abrimos a toda la comunidad de Castilla y León. Como antesala de la muestra, los cines que acogen las proyecciones ofrecerán los jueves de febrero las películas que haya en cartel en versión original. Llevar la educación a los países en vías de desarrollo es el objetivo fundamental de la campaña de Manos Unidas para el presente año. Una manera de crear un futuro diferente para los habitantes de sus lugares. Animan a los palentinos a participar, aunque solo puedan hacer una donación simbólica. El pasado año vieron como por primera vez en mucho tiempo bajaba la cantidad recaudada. En una sociedad en la que mostramos continuamente nuestro día a día con las nuevas tecnologías, nos animan a compartir lo que realmente importa. Nos animan a unirnos a su lucha contra el hambre, es la campaña de Manos Unidas desde 2018, porque la falta de alimentos básicos es la rutina de millones de personas en el mundo. El mundo, ya decíamos el año pasado, no necesita más alimento, necesita más gente comprometida, es decir, que es un compromiso. Todos ayudamos, ellos mejoran, pero nosotros también tenemos que mejorar nuestros hábitos de consumo, nuestro comportamiento y demás. Desde la delegación palentina han elegido recaudar dinero para proyectos de educación, la semilla de un futuro menos complicado para muchos jóvenes. Si queremos construir un mundo mejor, más solidario, más humano, más justo, más pacífico, es fundamental que formemos a las personas desde pequeños. Esa educación a veces no llega a todo el mundo, sobre todo en los lugares más apartados, en el medio rural. La recaudación ha caído por primera vez durante el pasado año, piden ayuda a los palentinos. No hace falta que sea mucha cuantía, todo suma. Palencia es muy generosa, pero lo cierto es que un poco a nivel de toda España parece que las recaudaciones bajan y aquí en Palencia también. Por delante, un 2018 cargado de la ilusión de llegar allí, donde más lo necesitan. Pues así damos paso a la actualidad deportiva con Alberto Moreno. Alberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Comenzamos hablando por lo más inmediato, que es el partido de esta noche de Chocolate Estrapa-Palencia. No me quiero colgar medallas, pero hace tres semanas ya dije lo del 23 de febrero. Es más, a punto. Y el problema, aunque parezca sorprendente, para que se juegue el día 23, pueden ser las grandes supletorias. También lo advierto. Por aquel entonces decíamos, anda, que no hay días para inaugurar el pabellón, el 23 de febrero. Solo falta el del... Voy a decir lo mismo. Solo falta el del bigote que dé el pistoletazo de salida y diga aquello de... ¿Qué se sienten, coño? Vamos con baloncesto. La realidad se impone y Araberri, que pelea por entrar en los play-off, es hoy un rival directo del Chocolate Estrapa. Un rival directo que lleva una muy buena temporada, que hace un baloncesto muy bueno y que tiene jugadores que, la verdad, que están a un nivel muy alto. Los alaveses realizan uno de los juegos más vistosos de la categoría. Sí, a mí me gusta mucho. Yo creo que han... Bueno, han hecho excelentes incorporaciones, un poco en la línea de lo que sucedió el año pasado. Yo creo que este año, yo diría que incluso más. Jugadores muy atractivos para el espectador. Es importante ganar y también levantar el averas de ocho puntos de diferencia de la ida. Siempre también te juegas el básquet averas y por lo tanto que tendremos que hacer muy bien las cosas, sobre todo para intentar ganar y a partir de ahí, si podemos conseguir que el averaje se quede en casa, pues mucho mejor. El Chocolate Estrapa recibe hoy, como local, a las nueve de la noche, al Sainz Oreca Araberri. Y en cuanto a novedades, decir que hoy va a ser homenajeado Óscar Usillos, que en viso que mañana acaba el contrato, va a ser renovado hasta final de temporada y que el brasileño del Burgos, Felipe Dos Anjos, no quiere jugar en el Chocolate Estrapa. Ha denegado la propuesta. Vamos con el Cristo Atlético y una particular manera de pagar un fichaje. Cuando Adrián fue traspasado del Unionistas de Salamanca al Palencia Cristo Atlético, se incluyeron en el contrato dos cláusulas. La primera, que no podía jugar ante los charros el partido de vuelta, motivo por el que el jugador palentino forzaba su quinta cartulina amarilla para hacerla coincidir con este encuentro, que se juega el domingo a las cinco de la tarde. La segunda era de índole económica. El club morado se comprometía a abonar 500 euros por su carta de libertad, pero no lo hizo en efectivo, sino que lo ha abonado esta misma semana con la entrega de 50 entradas, que se ha encargado de recoger Chuchi Jorques, ahora en las filas del cuadro salmantino. El objetivo del líder es que a esta cifra de 50 se añada un cero, pero a la derecha, porque buscan que sean 500 los seguidores que se den cita en la balastera, en cuyo caso tendrán claro color blanquinegro. Sea como fuere, se presenta un partidazo entre el potente líder y el equipo, posiblemente junto al tordesillas, en mejor estado de forma. Juez único del comité de competición. La competición no ha sancionado ni multado al club deportivo Becerril, ni por la supuesta invasión de un espectador, que no era otro que el padre de Cuco preocupado por el estado de su hijo, mientras el árbitro pasaba de llamar a las asistencias, ni tampoco ha habido sanción ni multa por un comentario machista de un determinado espectador al que la directiva recriminó. Eso sí, en una actitud extraordinariamente deportiva, el club ha avisado que es de esperar que esto sirva de ejemplo para el camino de la deportividad y del respeto. Sí ha sido sancionado Varo con un partido al igual que Benito por acumulación de tarjetas amarillas. Por lo tanto, no hubo sanción y se desestima todo lo que escribió el árbitro, el mal colegiado, en el acta arbitral. Acabamos con el capítulo polideportivo. A las 4 de la tarde de hoy se juega el tercer partido del trofeo Plaspisa Diputación. Choque que enfrentará en ERA de Santa Marina a los equipos C del Padre Claret y San Juanillo. Encuentro correspondiente a la fase previa de la categoría Chiguito. Doble triunfo del Fisio Relax Palencia Rugby Club. Los chicos en un intenso partido ganaron en Cantabria al Independiente por 15-19, asegurando de forma matemática su pase al play-off. Mientras que las chicas hicieron lo propio en el campo del Arroyo por 5-22, logrando su segundo triunfo de la temporada. Urko Otegi fue elegido el mejor jugador del chocolate estrapa en el encuentro ante el Castellón, por delante de Svetinovic y Quique Garrido. El capitán pasa a ser el líder del trofeo Peña Basket Morao, con dos puntos de renta sobre Grimau. Charlie, actualmente en el Zamora, es el único jugador palentino convocado por la selección regional amateur de cara al partido de ida de la fase previa de la Copa de las Regiones UEFA, que jugará el combinado arlequinado a domicilio ante Cataluña. Sigue sorprendiendo y mucho que no haya ningún jugador del Palencia Cristo Atlético en la convocatoria. Javier Aparicio no ha sido convocado en esta ocasión con la selección nacional sub-19 en la Copa Atlántico que se celebra en Canarias. APA fue citado la semana pasada en el amistoso ante Italia, aunque no llegó a debutar. Y nada más, nos vamos rápido, que a las cuatro tenemos partido. Que vaya muy bien, Alberto. Y no pasemos mucho frío. Mañana nos cuentas. De cara a mañana, nuevo borrasca, que hará que se active la alerta amarilla por nieve en la montaña palentina. El jueves vuelven las nevadas a la montaña palentina, con mínimas de dos negativos por toda la comarca y máximas que llegarán a los siete en Cervera. En otros municipios como Aguilar también se esperan precipitaciones pero en forma de lluvia, con máximas de cinco positivos y mínimas de tres negativos. También se esperan chubascos y alguna nevada en la Valdavia, con máximas que rozarán los seis positivos y mínimas que no pasan de los dos negativos. Mientras que en Saldaña predominan las lluvias, con temperaturas muy similares. Boedojeda será otra de las comarcas en las que se esperen chubascos, si bien las mínimas se suavizan hasta uno negativo en Osorno y las máximas rondarán los siete positivos a mediodía. También harán falta los paraguas en Cisneros y otros municipios de Tierra de Campos, donde el mercurio pasará de uno negativo de mínima a siete positivos durante las horas centrales del día. Las lluvias siguen sin dar una tregua en la capital y los pueblos del Alfoz, con máximas que llegarán a siete positivos y mínimas que se quedan en unos cero grados, por ejemplo, en Dueñas. En la comarca del Cerrato siguen presentes las precipitaciones. El mercurio llegará a siete grados en las horas centrales del día y cae hasta uno negativo en la madrugada. En definitiva, el jueves se acaba el tiempo estable y llegan las precipitaciones. La cota de nieve podría bajar durante el día a 800 o 1.000 metros y se activa la alerta amarilla en la montaña. Una alerta que se mantendrá durante el fin de semana en la zona norte, aunque los cielos nublados serán la tónica general. Las temperaturas van en descenso, aunque las máximas se recuperan de cara al domingo con once positivos a mediodía. Anímate y participa en el concurso de fotografía provincial destinado a dar a conocer el Camino Levaniego. Bajo el título, un camino del siglo XXI con más de 500 años de historia, buscan dar visibilidad a todos los parajes a su paso. Un trayecto en diez etapas recuperadas para el peregrinaje que une Palencia con Piedras Luengas. Si tienes entre 14 y 36 años, puedes ser usuario del punto wifi del Servicio de Juventud en la Plaza de los Juzgados de la Capital. Solo tendrás que registrarte una vez y podrás utilizarlo cuando quieras dentro del horario de la instalación. Es uno de los yacimientos más importantes de la Roma Antigua. Con una gran conservación y unas modernas instalaciones, la Villa Romana La Olmeda siempre es un buen plan. Infórmate de los horarios y actividades de la Mansión del Bajo Imperio Romano en su web. Pues así les despedimos, les acercamos más información a partir de las nueve de la mano de Álvaro Lantada. Que tengan muy buena tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!